¡Hola! Hoy vamos a ver cómo dar de alta un juego en It's I.O. It's I.O. junto a Contagate y Game Jolt es una de las grandes webs de distribución y promoción de juegos indie. O sea que es el lugar ideal para que nosotros demos de alta nuestro juego, o incluso aún mejor, es el lugar ideal para empezar a colgar el dev-block a la que empezamos a desarrollar nuestro juego. Es decir, no tenemos por qué esperarnos a tenerlo acabado, sino que a medida que ya tenemos un proyecto que vamos avanzando, lo podemos colgar en estas webs para ir creando comunidad y que la gente se pueda ir interesando en nuestro trabajo. Pero a día de hoy lo que vamos a hacer es colgar un juego que ya tenemos acabado. Bueno, como siempre necesitaremos unas cuantas cosas. Está claro que vamos a necesitar un juego, vamos a necesitar tener de alta una cuenta en It's I.O. Ahora veremos que es un proceso muy sencillo. Vamos a necesitar también tener unos pantallazos del juego y sería muy, muy recomendable tener también un vídeo de gameplay o un trailer de nuestro juego. Venga, ya veréis cómo es un proceso totalmente sencillo, mucho más que el de Game Jolt. ¡Vamos a por ello! Hola, pues aquí estamos en It's I.O. Como veis nos presenta primero los juegos que están en portada. Nosotros lo que tendríamos que hacer es darle, si no estamos registrados ya le damos al register. Cuando le damos al register para crear un usuario nuevo nos pedirá el usuario, nos pedirá el password, y nos pedirá un email. Es un proceso muy sencillo. Tan solo tenemos que fijarnos en que lo que sí que tenemos que marcar es esta casilla de aquí, en el I'm interested in distributing content on It's I.O. ¿Por qué? Porque entonces el menú es diferente para la gente que solo quiere jugar a los juegos o la gente que también quiere subir los juegos que desarrolle, que este es el caso. Y como siempre, marcar el Acepto los termos de servicio. Bueno, pues después de crear account recibiréis un mail y ya os llevará directamente a la pantalla de subir un juego. ¿Por qué? Pues exactamente porque hemos marcado la casilla de que estamos interesados en distribuir contenido en It's I.O. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo es la pantalla esta de subir un juego. Aquí estamos ya con mi usuario. Yo no lo he vuelto a crear. Incorporamos el título del juego. El project URL ya nos lo crea él, no hace falta modificarlo. Ponemos una descripción corta del juego. Aquí nos dice que le indiquemos qué es lo que vamos a crear. Nosotros vamos a crear un juego. Pero podríamos incorporar más cosas como por ejemplo el sonido, herramientas para crear juegos, un cómic o incluso un juego físico que no necesite del ordenador. El tipo de proyecto. Si tenemos un juego que se puede jugar por la web, lo mejor es poner que es de tipo HTML. ¿Por qué? Pues porque aunque le estemos indicando que es por la web, después nos permitirá también incorporar diversos ficheros para que se puedan descargar. Es decir, si lo hacemos con Unity, que es muy sencillo tener juegos de varias plataformas, y una de ellas es HTML, lo mejor es indicar que lo tenemos para HTML, y después le podemos decir dónde está nuestro juego en la Play Store, e incluso subir también los descargables para que se pueda jugar en Mac o en Windows. Aquí el estado del juego, si es un juego finalizado, si se está desarrollando, si se ha cancelado, que no se diga el caso, un prototipo por si estamos empezando. Ya os lo he dicho antes, no hace falta que nos esperemos a tener el juego acabado para subirlo a ese tipo de webs. Es una muy buena idea subirlo cuando aún estamos desarrollándolo para que la gente ya pueda empezar a seguirlo. Y bueno, aquí es muy importante, es bastante importante esta decisión que vamos a tomar si queremos que sea por donación, que sea pagado o no aceptamos pagos. Bueno, tanto si lo hacemos pagado como si lo hacemos por donación, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar es informar después de nuestros datos, ¿vale? Vamos a tener que ligar, creo que, ahora no me acuerdo, creo que vamos a tener que ligarlo con un servicio de pago que se llama Skype, ¿vale? Para aceptar las donaciones o los pagos. Aquí ya depende de cómo queráis usar each iOS y como una fuente de ingresos o si como una forma de distribución, ¿vale? Si lo que vamos a hacer es distribuir un juego que sea para sobremesa, tanto para Mac como para Windows o para Linux, está claro que nuestra fuente de ingresos va a ser lo que la gente buye o lo que la gente done, entonces vamos a tener que informarlo. En cambio, si es un juego que está para plataformas móviles y que each iOS es una forma de darlo a conocer, donde también ofrecemos una posibilidad de jugarlo, casi diría yo que lo mejor es darle a no payments y así nos saltamos todo el proceso de configuración de nuestros datos. Que es un proceso sencillo, ¿vale? Es un proceso sencillo, pero es un proceso en el que vamos a tener que introducir nuestro NIF y también vamos a tener que introducir nuestro número de cuenta, ¿vale? Yo me lo voy a saltar, le voy a decir que no payments, ¿vale? Y aquí ya tenemos que subir un zip. Pues antes de darle al botón de upload files para subir nuestro juego, lo que vamos a hacer es preparar estos ficheros para poderlo subir. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues que lo que tenemos que hacer, si os fijáis, nos dice que subamos un fichero zip donde esté nuestro juego y tiene que haber un index.html en este zip, ¿vale? Bueno, con esto no hay ningún problema ya que Unity cuando nos crea el juego ya nos lo crea de esta forma, ¿vale? Nos crea el fichero index.html y al mismo tiempo una carpeta build que contiene el resto de ficheros necesarios para ejecutar el juego en un entorno web. Bueno, pues cogemos los dos y vamos a crear un fichero zip. A ver si encuentro aquí, comprimir otros ítems. Muy bien, ya hemos creado el zip para subir. Le damos a download, la carpeta distribution, perfecto, gisgar.cl y ahí está, es el zip que acabo de crear. Le damos a subir. Le decimos que este fichero va a ser para que se juegue en el browser. Bueno, pues como veis aquí en el embed options nos dice que tenemos que indicar las dimensiones, estas tendrían que coincidir con las que les hemos dado, con las que le hemos dado al juego en Unity. Bueno, vamos a ver, en Unity, pues en Unity con el WebGL seleccionado como target para la build que vayamos a hacer, le damos al player settings y aquí en other settings creo, o si no, ah, perfecto, en resolution and presentation aquí es donde vemos que el tamaño que le hemos dado nosotros al camas por defecto, en este caso es 9.60 por 600, pues nos vamos hacia each.io y le decimos que 9.60 por 600, vale, es decir, que sean exactamente los mismos. Muy bien, podemos decir, si queremos scrollbar, es un botón para full screen que nos cargue la página al principio, si es mobile friendly, bueno, realmente las podemos dejar deseleccionadas, podemos indicar que es mobile friendly, pero vaya, como eso depende casi más de la hoja, no sé, de la hoja web, no sé si se adaptaría bien que se viera desde el navegador, como tenemos ya una versión para Android, mejor que se vayan a ejecutar la de Android. Bueno, y ahora vamos a subir otro fichero, vale, subimos otro fichero y en este caso vamos a subir la versión para Mac, vale, que ya la tengo aquí en un zip, le damos, vemos que es un ejecutable, vale, ¿por qué ya no es un ejecutable? Pues porque antes ya hemos dicho que hay uno que es playable por browser, le decimos que es de Mac, bueno, sí, perfecto, esta es la versión para Mac, bueno, antes vamos a incorporar las diferentes imágenes que queremos subir, los screenshots, vamos a ver dónde los tengo, están aquí, en screenshots, perfecto, aquí están, voy a coger, a ver si puedo hacer una selección, perfecto, puedes seleccionar varios, le doy a abrir, aquí los vemos, ya tenemos las imágenes que queremos subir, vale, seleccionamos una como cover image. A ver, por ejemplo, vamos a coger esta misma, a ver si la adapta bien, fantástico, eh, pues vamos a escoger alguna más espectacular, pero ya bien, y aquí es donde tenemos que incorporar el trailer, yo ya tengo el trailer, cojo la url, y se la incorporo, muy bien, ya le podemos dar al upload file, ay, perdón, ya, ya, esto ya hemos subido los ficheros que queremos, ya tenemos todo, el género, lo escogemos, en este caso, el juego es un platformer, ya veréis que hay varios, tags, lo mejor es usar siempre tags que ya estén dados, dados, dados de alta, vale, pues más que nada porque ellos ya son los tags que, que nos ofrecen los tags que la gente busca, busca más, vale, no hace falta que le cambiemos el nombre, aquí es donde tendríamos que incorporar las, las instrucciones, vale, eh, del, del, del fichero de, de, de descarga por si, eh, la instalación requiere de algo especial o no, eh, después los, si permitimos, comentarios a la comunidad, yo siempre le he dicho que adelante, y encima me gusta que los comentarios estén en la, en la misma página, y un poco, pues, como queremos que, que esté, eh, si no lo podemos poner en public, ya, primero tenemos que salvarlo, y después lo pondremos en publico, o sea que por ahora lo tenemos en borrador, y creo que ya está todo, eh, con esto ya lo tenemos, venga, le damos, y muy bien, esta sería, eh, la, la hoja de nuestro juego, vale, podemos configurarla más, todavía, ah, incluso podríamos incorporar el, el link hacia, eh, nuestro juego en la Google Play Store, vea, vamos a, vamos a ello, bueno, pues, aquí, justamente debajo de, de los tags, es donde encontramos, eh, la forma que podemos incorporar los links a las, a las diferentes stores, eh, yo lo tengo también en la, en la Play Store, vamos a ver, incorporamos, el link de la Play Store, y, volvemos a guardar, le damos al View Page, y aquí ya vemos que ya nos ha incorporado, el botón de Get in to Google Play, eh, por eso, es una forma muy buena de distribuir el juego, eh, la gente podría jugar a la versión HTML, y ya, si le gusta, se la podría descargar, eh, desde el Google Play, o si no, descargársela para, eh, de, para su, para su, para su PC de, de, de escritorio. Realmente, esta hoja tiene muchas opciones, la podemos cambiar, podemos cambiar el color del texto, podemos cambiar también el, color del fondo, vale, pues le damos subir un, un banner, que también sería alguno de, de los screenshots, bueno, como veis, pues le damos a adaptar un poco, todo, toda la, 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 toda la apariencia de la hoja de nuestro juego, vale, eh, vamos a ver, ahora, como es, eh, realmente, la, la, la hoja de, de mi juego, muy bien, aquí la tenemos, eh, esta es la, la hoja del juego que, que yo he publicado unos, unos días antes, para ver cómo, cómo funcionaba, aquí lo tenemos, tenemos una cabecera, desde aquí podemos jugar a la versión web del, del juego, tenemos la descripción que yo, que no le hemos incorporado, pero se la podemos incorporar tranquilamente en el proceso, tenemos el botón de download, donde nos podemos bajar la versión para Mac, y también aparece el botón de get it on Google Play, vale, tenemos las diferentes imágenes del juego que he subido, tenemos el trailer, pues le vamos a echar una partida, es decir, está todo completo, vale, espero que os haya gustado, y como veis, es un proceso muy sencillo, sobre todo, si termináis un juego, no dejéis de compartirlo, adelante, si os ha gustado, dadle al like, si os ha servido de algo, también dadle al like, y si queréis, suscribiros al canal, porque iré subiendo más juegos de desarrollo y producción de juegos indie. Venga, nos vemos, un abrazo.